Bien, vamos entonces con un videíto que también tenía pensado grabarlo hace un tiempito, güey. Pero lo he ido postergando también, más o menos unos dos o tres meses. Tiene que ver con el gobierno, ¿ok? Tiene que ver con el gobierno. Tiene que ver con el propósito, ¿por qué? ¿Por qué cuando observamos un fenómeno, un fenómeno epistemológico dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, tenemos que ir a la fuente? ¿Cuál es el entuerto desde el que nace este fenómeno? Y por qué este fenómeno aterriza en una determinada comunidad, de pueblos, ciudad, región, continente y hasta incluso el planeta Tierra, ¿ok? Somos 7.7 billones de habitantes. Y entonces me pregunto, por este muchachito de 33 años, ¿no? Su ministerio duró entre los 29, 30, 31, 32, moriría de 33 años. Y se habla mucho de él. Es el gran bestseller. Nadie ha podido trascender en este universo que vivimos de la social media. ¿Cómo ha trascendido Jesús? El objetivo de la social media es cautivar, es atraer atención, ¿ok? El influencer lo que busca es la atención, la atención. Yo diría que es el 85% del objetivo de un influencer, ¿ok? Atraer atención, la atención después se grafica, se ilustra en términos económicos, obviamente, ¿no? Cuando hay mucha atención y se puede promover un producto o se puede promover un servicio, ¿ok? Entonces, esas cosas son, de hecho, son muy afines a todo lo que yo hago para sobrevivir en esta vida, ¿ok? Que son las ventas. Las ventas han sido la plataforma sobre la que yo he podido hacer una vida medianamente cómoda, ¿ok? Solamente ejercí la psicología 12 años. Bueno, 12 años es bastante, pero no es toda una vida, no es una carrera, ¿ok? Ahora bien, hay que ir a la fuente. ¿Y cuál es la razón por la que Jesús vino? Tiene que haber una razón, ¿para qué vino? ¿Por qué este sujeto ha cautivado, ha generado tanta atención? ¿Por qué sigue siendo el best seller a nivel mundial? ¿Por qué es el único que ha trascendido? Napoleón, ya nadie habla de Napoleón, se quiso comer el mundo, nadie habla de Napoleón, ¿ok? Este, entre otros, entre otros que podría mencionar, no vienen al caso. Este, pero todos estos sujetos que alguna vez acontecieron, este, no han trascendido. Este, no han trascendido. Y nos ponemos a ver autores. Hay un autor, este, americano, que no lo he leído, curiosamente no lo he leído, Sinclair. No lo he leído, y me causa, este, mucha vergüenza decirlo, no lo he leído, no lo he leído. Este, pero hay otros autores, autores, este, que han trascendido. Hemingway, Henry James, John Fitzgerald, este, T.S. Eliot. Va a tantos autores americanos, este, T.S. Eliot, miles de autores americanos, miles de autores americanos. Filósofos, Spinoza, Hegel, el mismo Nietzsche, que lo leí siendo jovencito, nunca estuve de acuerdo con él, pero tiene cosas interesantes, ojo, eh. Este, lamentablemente que se lo vincula al surgimiento, pues, de la nacional socialista, del año 32, 33, en la Alemania del siglo pasado, ¿no? Este, pero no han trascendido. El mismo, este, Carlos Marx. Este, bueno, de alguna manera sus hipótesis trascienden en Cuba todavía, ¿no? En Corea del Norte, en un, este, un Miki Maos de la China, ¿no? La China es un Miki Maos, este, comunista. Este, Vietnam del Norte, este, la misma Venezuela actualmente. Hay algunos que han trascendido, pero, ¿qué trascendencia? ¿Trascendencia de cuánto? 75, 80 años. Jesús tiene dos mil y pico años de haber trascendido. Pero, vayamos directamente a cuál es la fuente, ¿de qué se trata, ok? ¿Para qué vino Jesús? Jesús no vino para presentarse en la Eucaristía. Esas son estupideces de nuestra religión católica, ok. Esas son estupideces. Jesús no vino para hacer sanidad, es parte de su ministerio. Jesús no vino para hacer exorcismos, ok. Es parte de su ministerio. Jesús no vino para hablar del perdón, o del arrepentimiento, o para hablarnos del reino de Dios. Este, eh, eh, no vino para eso. Para hablarnos de la salvación, mejor dicho. O de la vida eterna. Ah, la solté, la solté, la solté. No la quería soltar. Bueno, la solté, no importa. No importa, mejor así. Más natural. No vino para hablarnos de la salvación o de la vida eterna. No vino para hablarnos de... del cielo, o del infierno, o de cumplir los diez mandamientos, de Moisés. No vino para nada de eso, ¿no? Es que esa no fue la misión de Dios. Este, eh, hay dos tópicos ahí muy importantes, ok. El arrepentimiento y el perdón. Son fundacionales, ok. Esos dos tópicos son fundacionales. Lo interesante es que Cristo se presenta, eh, se presenta, eh, como un rey. Un rey. Ahora bien, desglosemos un poco. Un rey. Un rey no es un presidente. Un rey no es un primer ministro. Un rey, eh, no es un, este, no es un gobernador. Un rey no es un general de división, este, eh, enclaustrado en el poder producto de un golpe de facto. Este, un rey, eh, es un rey, tiene un reino. Un reino, el reino, el reino se constituye a través de, eh, la, eh, propiedad de territorios y la conquista de nuevos territorios, ok. Y, este, eh, siempre tiene un gabinete. Un rey siempre tiene un gabinete. Pero no solamente eso, este, eh, eh, los ciudadanos son sus súbditos, ok. Súbditos. Del rey. El rey es el dueño de todo. Ese es un reino. El discurso de Cristo es un discurso político. La irrupción de Cristo en la antigua, este, Judea, en la antigua Palestina, en lo que es el actual, este, Israel, y algunas, este, secuencias un poco más aledañas, ok, este, que eran parte de Israel también. Y, eh, eh, todo su discurso fue político. Jesús irrumpe de tal manera que va en contra de los fariseos, de los escribas, de los miembros del Cenedrín, este, eh, de todos los que, de alguna manera, regulaban las sinagogas, los Shabbat de aquella época. Jesús va en contra de muchas costumbres, muchas costumbres que eran políticas. No se olvide, la religión judía basa su religión en la obediencia de, eh, sus, este, feriados, sus holidays, ok. Y, eh, eh, y el seguimiento, este, a pie juntillas de, eh, eh, un comportamiento, este, eh, eh, muy adusto con respecto a sus propias leyes, ok, este, que tienen que ser cumplidas, eh, como el tema de la comida kosher y cosas por el estilo, ok. Ahora bien, y el, 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 este, el respeto al Shabbat, por supuesto, ¿no? El Shabbat, eso queda claro. Ahora bien, Jesús va en contra de todas estas, este, eh, eh, instituciones, si se quiere, porque se termina convirtiendo en una institución, este, al hacer ejercicios, este, de sanidad, de exorcismos, este, eh, el sábado. Esto fue, esto fue una afrenta a, a, a los religiosos de aquella época, ok, este, que no terminaban de entender de qué se trataba este sujeto que estaba revolucionando la comunidad, el pueblo. Entonces, Jesús se revela contra esta gente, esta gente empieza, de alguna manera, a fraguar su asesinato, ¿no? Que lo encontrarían, eh, 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 finalmente a manos de, de jugas y coriote, uno de sus doce apóstoles, ok. Hasta ahí estamos bien. Pero en realidad, cuando Jesús hablaba, Jesús hablaba de un gobierno. Jesús nunca habló, nunca fue el mensaje de Jesús nacer de nuevo, o el perdón, o el arrepentimiento. Es cierto que Juan, eh, comienza su, su, su ministerio, clamando a los cielos arrepentidos, o pereceréis, ok. Es cierto, y anuncia también el gobierno, el gobierno de Jesucristo, que es algo muy importante. Ahora, ¿por qué es importante el tema del gobierno de Jesucristo? Que, que es un reino, por supuesto, ¿no? No, no es un gobierno democrático, este, eh, Jesús elige a su gente, ok. Y ahí está el tema de los elegidos. Por eso elige doce apóstoles. Entre muchos, ojo, eh, entre muchos eligió a doce apóstoles. Ahora bien. Es de ahí de donde viene esta confusión, de parte de tantas instituciones, de la Iglesia Católica, la Iglesia Copta, este, Egipcia, que es la más antigua casi. Este, es más antiguo incluso que la Iglesia Católica, ojo, este, y no reclama ningún papado. Este, eh, están los anglicanos, están los luteranos, están los, los pentecostales, están los presbiterianos, están los bautistas, que son los grandes protagonistas, este, ahí por el Bible Belt, acá en Estados Unidos. Hay muchas iglesias, y después están las iglesias sin denominación, pero que adscriben, este, eh, eh, a la Biblia. Y después están las sectas, las sectas que de alguna manera, este, recogen una fracción de lo que es el, 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 el mensaje de Cristo. Llámese adventistas, ese, llámese, eh, eh, testigos de Jehová. Esos son, esos son jodidos, ojo, eh. Mucho cuidado, ojito, ojito, esos son jodidos. Están los mormones, eh, que tienen una tercera revelación a través del libro de Mormoni. Este, y hay muchos por ahí. Después están las sectas que ya rayan en lo diabólico y cosas por el estilo, que dicen adscribir al mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo no tuvo nada que ver con nada de lo que esta gente dice. Porque esta gente te adscribe una, 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 una necesidad, una condición para que tú seas parte de la Iglesia. Te tienes que bautizar. Tienes que rendir, tienes que ser parte de la Eucharistía. Tienes que comulgar. Tienes que arrepentirte. Tienes que, este, perdonar. Y después el tema de la cruz y la sangre, que son constructos teóricos que la gente no entiende, loco. La gente no entiende lo que es la sangre de Cristo. La gente no entiende lo que es irse a morir a la cruz. La gente no entiende esas cosas. La gente no entiende esas cosas. Cristo no vino a hablar de nada de eso. Ni la cruz determina su ministerio, ni la sangre derramada en la cruz determina su ministerio. Nada de eso tiene que ver con el mensaje de Jesucristo. Jesucristo solamente habló de un tópico. Fue el tópico, su gran tópico, del que nadie habla. En todo momento, lo único, lo único que Jesús describía, de lo único que Jesús hablaba, era del reino de Dios. Del reino de Dios y su justicia. Y las llaves para irlo desenredando. Todo lo que te dice en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que travese en la tierra será destrabado en el cielo. El reino de Dios, ese fue el gran producto que Jesús vendía. Pero la gente se ha ido metiendo por aquí y se han metido por acá. Y han surgido teólogos y PhDs y grandes universidades. Y la cruz, y la cruz, y la sangre derramada, y la eucaristía, y la comunión, y la comunión. Nada de eso tiene que ver con el mensaje de Jesús. Jesús no vino para hablar de esas cosas. Esas cosas, esos temas, esos tópicos, esas disgregaciones, son parte del ministerio de Jesús. Parte del ministerio. No son el objetivo por el que Él vino. Él vino a promover su gobierno. Jesús era un político. Un político que se acusaba de ser el hijo de Dios. No era cualquier político. Era un político que tenía mucha autoridad. Con un perfil, ciertamente, nada mansito. Jesús, en muchas oportunidades, fue muy agresivo. Muy agresivo. En la última cena, acusa a Judas de que lo iba a traicionar. Jesús frecuentemente insultaba a los fariseos, llamándoles hipócritas. Yo te pregunto a ti, si yo te llamara hipócrita, o si tú me llamaras hipócrita a mí, ¿cómo reaccionarías? Eso es lo que Jesús hacía con sus adversarios políticos. Jesús, cuando se encontró con la sinagoga convertida en un mercado de pulgas, desbarató todo, 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 absolutamente todo. Jesús no era ningún mansito. Claro, decimos todos, es el único ser humano que no pecó. Bueno, está bien, yo escribo. Yo también puedo decir, no pecó, porque, claro, yo creo en él. Es el hijo de Dios. Él decía ser el hijo de Dios. Jesús tiene un gran dicho, porque hay muchos dichos. Hay muchos dichos que han quedado para la posteridad, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Winston Churchill. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hay un mensaje de gobierno, de gobierno, de gobierno. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi constitución. ¿Cuál es el camino? El camino al reino. ¿Cuál es la vida? Todo lo que tú tienes en este momento. Tu sangre y tu carne, todo eso constituye tu vida. Tu vida. Tu vida. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús tenía un mensaje político. Político. Cuando habla del reino de Dios, habla de una estructura política. En el Apocalipsis, Juan menciona que hay 24 ancianos con coronas alabando a Dios sentado en el trono. Se habla de un trono. Un trono. Se habla, en el Apocalipsis, se habla de guerras celestiales. Se trata de un reino. Ahora bien, Jesús claramente, escúchenme por favor, no digan que no se los dije. No digan que no se los dije. No, 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 Miguel, tú no dijiste. Yo se los estoy diciendo en este momento. Jesús dice, en pasajes del Nuevo Testamento, ¿por dónde pasan las recompensas? ¿Por dónde pasan las recompensas? En ventas, lo que más buscamos es el desenlace de la comisión. Queremos saber cómo se va a desenlazar la comisión. Cómo esa comisión va a ingresar a mi cuenta bancaria. En el reino de Dios, las recompensas que te correspondan pasan por, escúcheme que esto es una bomba, pasan por gobernar ciudades. Les promete a sus apóstoles que van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Ok, Miguel, pero yo no creo en eso. Esas son estupideces. Eso está en la Biblia. Yo solamente creo en lo que dice el Papa en el Vaticano. Porque a mí la Biblia, la Biblia me chupa un huevo, loco. ¿Qué mierda con la Biblia? La Biblia me importa un huevo. Tú puedes responderme de 150.000 veces, pero eso está escrito en la Biblia. El mensaje de Jesús no fue un mensaje. Verdurita. Fue un mensaje político. Jesús en todo momento, en todo momento, habló en términos de un gran político. Ahora bien, cuando Jesús se encuentra con este centurión, que tenía una hija que estaba enferma, y se la acerca y le dice, Señor, dame una mano, loco, dame una mano con esta niña que se está muriendo. Y Jesús le dice, escuchen lo que Jesús le dice. Jesús le dice, voy contigo a tu casa para sanar a tu niña. Pero el centurión le dice, no, loco, le dice, no es necesario. No es necesario. Yo soy un hombre puesto en autoridad. Y cuando yo doy una orden, mis súbditos me obedecen. Basta con que digas, des una orden para que mi hija se reponga. Efectivamente, Jesús le respondió, wow, tú sí que tienes fe, le dice, lo que acabas de decir se ha hecho. La niña se curó, ¿ok? Jesús siempre circulaba en términos políticos. Siempre circulaba en términos políticos. Ahora, hay algo muy interesante. Jesús en todo momento persigue la consecución del Antiguo Testamento, ¿ok? Que guarde correlato con el Nuevo Testamento. En todo momento Jesús siempre está diciendo para que se cumplan las Escrituras. Para que se cumplan las Escrituras, ¿ok? Él siempre buscaba la consecución, el correlato, ¿ok? Del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, hay una parte muy importante que es muy interesante, que la gente lo pasa desapercibido. Y es para observarlo claramente. Jesús se somete 40 días y 40 noches al desierto. ¿Y con quién creen que se encuentra en el desierto? Con su más artero enemigo, con el demonio, con Lucifer, con Satanás. Satanás le hace dos o tres ofertas interesantes, ¿ok? Para cualquiera de ustedes serían muy interesantes, excepto la de arrojarse, por supuesto, el vacío. Pero le hace dos ofertas más muy interesantes. La primera, la de convertir las piedras después de 40 días, de no haber comido, de no haber tomado ni una gota de agua. Convertir las piedras en pan es una muy buena oferta. Es casi una oferta irresistible, ¿ok? Pero la oferta política más interesante que le hace es la siguiente. Lo para sobre una cúspide y le dice, escuchen lo que le dice. Si te inclinas hacia mí y me alabas, el demonio le dice a Jesús. Te regalo todos estos reinos. Todos estos reinos. Y Cristo lo pone en su sitio. ¿Estás loco? Jamás. 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 Esa es su respuesta. Jamás. Hay una propuesta política. Política. Jesús es enviado a muchas autoridades cuando es capturado. Pero, sin embargo, solamente se revela, no se revela ante Caifás, ¿ok? No le dice nada, se queda mudo. Pero, sin embargo, cuando le toca hablar con Pilato, Pilato le pregunta, de manera muy tímida, no socarrona, pero tímida, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Es la primera vez que se revela ante una autoridad, porque muchas veces los fariseos, ¿ok? La gente del Cenedrín le preguntó, los seduceos también, le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él no le respondía. Sin embargo, a Pilato sí le responde porque Pilato era un gobernador enviado desde Roma, representaba un reino. El imperio romano era un reino, aparte era un reino enorme, enorme, llegaba hasta Inglaterra, loco. O sea, para que tengan una idea, no cualquiera conquiste Inglaterra, ¿ok? No cualquiera. Ese fue el bocadito que se quería comer este Hitler, se quería comer tanto Inglaterra como Rusia, ¿ok? Esos eran los dos bocaditos que perseguía este Hitler, para que sepan ustedes más o menos cómo es el tema. Ahora, Jesús le responde a Pilato, tú lo has dicho. Jesús siempre hablaba en términos políticos, en términos políticos. Ahora bien, hay un tema que para mí es muy interesante, por supuesto, es la generación del cielo y el infierno, en términos de temas políticos. Es una decisión muy fuerte, es una decisión muy fuerte, la que ha tomado Dios, su Padre, Jesús mismo es Dios, por supuesto, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre ha tomado una decisión muy fuerte, que es política. Si tú no adscribiste a mí, te vas al infierno. Eso es muy serio. El infierno pasa a ser un gobierno político sustentado por el demonio. Y el cielo pasa a ser un gobierno político sustentado por Dios, pero por decisión de Dios. La decisión tomada a partir del escritorio de Dios. Dios toma esa decisión. Es una decisión muy cruel. Es una decisión como la de castigar a una persona con la pena de muerte por una transgresión dentro de la sociedad. Sucede en muchos estados americanos. No todos los estados americanos adscriben a la pena de muerte. Todos. La Florida, por ejemplo, sí. Este estado sí adscribe a la pena de muerte. Texas también, creo. Estoy muy seguro que Texas también. De modo que son decisiones políticas. Cristo era un político. Actuaba políticamente. Su discurso es político. Es por eso que Cristo en todo momento, en todo momento, está hablando del dinero. Cristo en todo momento hablaba del dinero. En todo momento. Todos, todos, todas sus parábolas tienen que ver con la generación del dinero. Y cómo inviertes tu dinero. La parábola del sembrador termina diciendo que esa semilla cayó en buena tierra, de modo que produjo de 100, de a 60 y de a 30 por ciento. Jesús siempre estaba hablando del dinero. En todas sus parábolas habla del dinero. Ni hablar la parábola de la viuda que deja dos denarios, mientras los demás dejaban lo que les sobraba para la sinagoga. Cristo siempre estaba hablando del dinero. Pero sí hay tópicos que son importantes, como el arrepentimiento y el perdón. Es muy importante, es muy importante dentro del discurso de Jesús. Sin embargo, no es su gran discurso. No es su gran discurso. El gran discurso de Dios es la presentación de su gobierno. El reino de Dios. De eso hablaba Jesús en todo momento. Lean la Biblia. Y ahí está descrita toda su idiosincrasia política. Toda, 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 toda. A mí no me sirve de nada haber leído toda la filosofía que he leído, toda la literatura que he leído, toda la psicología que me cansé. Soy psicólogo, me cansé de leer. No puedo leer más de psicología, loco. No puedo más. De repente hay cosas interesantes por ahí. Debe haber algo interesante por ahí. Siempre hay cosas. Bueno, todo está relacionado últimamente en psicología. Todo está relacionado últimamente a Artificial Intelligence. El tema de las drogas. Y la social media, las plataformas sociales. Se ha ido transformando de esa manera. Está madurando de una manera en tópicos que, bueno, son bastante vigentes. Para que más o menos tengan una idea de lo que se esté estudiando en este momento en Harvard, en el MIT, en Stanford, en esas escuelas. En el Caltech, son grandes escuelas de investigación. Que hacen investigación porque reciben grandes donaciones. Que eso quede claro. Entonces, estamos hablando de un mensaje claramente político. Claramente político. Claramente político. Y hay muchos más tópicos que tocar. Sin embargo, creo que ha sido suficiente el mensaje de Jesús. Un tema, un mensaje político. El reino de Dios. El reino de Dios. Una monarquía. El reino de Dios. Yo soy Miguel desde Southpitch. Voy a echar regreso con otro video. Chao, chao. Adiós.